Me dejo con la tentación, me dejo con esta canción Esta mujer, esta mujer, me vuelve loco esta mujer She's not here for the lovin' and the feelin', yeah She came here for the dancin' and the liga, yeah She's not here for the lovin' and the feelin', yeah She came here for the dancin' and the liga, yeah Hoy, hoy, le quebraron su corazoncito Solo es una tentación pa' mí, pa' mí Solo quiero que seas de mí Ay, mami, ay, mami Solo quiero que seas de mí Vamos a la par, vamos a fistear Vamos a tomar, con la morra cotorrearla I saw her drop that shit to the ground She put it down, she put it down I saw her drop that shit to the ground I was like, whoa, you better stop Before I give you everything I got You want that new-new, you wanna cruise, cruise You wanna be on the beach where it's blue, blue You want that new-new, you wanna cruise, cruise You wanna be on the beach where it's blue, blue, blue Me dejo con la tentación Me dejo con esta canción Esta mujer, esta mujer Me vuelve loco esta mujer, amor She's not here for the lovin' and the feelin', yeah She came here for the dancin' and the liga, yeah She's not here for the lovin' and the feelin', yeah She came here for the dancin' and the liga, yeah Y tú, hoy, le quebraron su corazoncito Oh, solo es una tentación pa' mí Para mí, para mí Solo quiero que seas de mí Ay, mami, ay, mami Solo quiero que seas de mí Le quebraron su corazoncito Hoy, hoy Le quebraron su corazoncito Solo es una tentación pa' mí Para mí Solo quiero que seas de mí Ay, mami, ay, mami Solo quiero que seas de mí